Son muy densa las nubes del pecado, que han crecido y elevan su maldad. Y ya las armas han perdido la calma, la esperanza y la seguridad. Y con las guerras, con tiendas y más guerras, muchas hombres despiertas por demás. Y tal parece que ya el fin se acerca, pues eso indica que el tiempo es el que está. Y tal parece que ya el fin se acerca, pues eso indica que el tiempo es el que está. Alerta siempre, fieles cristianos, y presto siempre para luchar. Digamos siempre que Cristo salva, que en él hay vida, que en él hay paz. Muchos son los que vienen a la iglesia, y se hacen miembros viniendo al altar. Tan su diezmo y ayudan con su ofrenda, cantan himno y saben exhortar. Y muy bien oran y también testifican. Y ten cuidado que Cristo no perdona, aquel hermano que no sabe perdonar. Y ten cuidado que Cristo no perdona, aquel hermano que no sabe perdonar. Alerta siempre, fieles cristianos, y presto siempre para luchar. Digamos siempre que Cristo salva, que en él hay vida, que en él hay paz. No es el puesto que ocupe en la iglesia, no es la obra que pueda realizar. Lo que él puede ofrecerte es vida eterna, pues a Cristo no se puede engañar. Y no se juega cuando Cristo viniera, que las piedras también pueden hablar. Y ten cuidado que arregla con tu hermano, y date prisa si te quiere salvar. Y ten cuidado que arregla con tu hermano, y date prisa si te quiere salvar. Alerta siempre, fieles cristianos, y presto siempre para luchar. Digamos siempre que Cristo salva, que en él hay vida, que en él hay paz. Alerta siempre, fieles cristianos, y presto siempre para luchar. Digamos siempre que Cristo salva, que en él hay vida, que en él hay paz. Digamos siempre que Cristo salva, que en él hay vida, que en él hay paz.